¿Cómo es lo de Maco? ¿Cómo es lo de Maco? Yo sé eso. Yo quiero un Maco, un Maco, un Maco, y quiero un Maco, y yo quiero un Maco. ¿Y antes cómo era? No, no. ¿Cómo era la que se cantaba? La de antes. Ah, la de antes era. ¿Y usted no sabe, eh, 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 de Denki? Yo, yo no sé, sabe, ¿qué? Pero cante ahí, cariño. ¿Y qué reggae usted se sabe de lo que, de lo que usted oye? Pero yo no sé ninguno, porque yo a eso no le doy tanta mente. Soy yo que voy, Denki. Yo le doy tanta mente a esas porquerías de música que hay ahora, que yo no, que yo no jodo con eso. Porque eso es de que, yo quiero un Maco, yo quiero un Maco, un Macito, un Macazo, Yo quiero un Maco, yo quiero un Maco. Vea que, vea que, vea que, vea que, vea que música, esa porquería. Y en antes era, tú me dejaste por aquel que te podía tener mejor, pero el dinero no es ser todo el que vales el amor. El amor es imponente, porque la razón indica que tú haces sin amor, aunque tú seas la más rica, que tú haces sin amor. Aunque tú seas la más rica, por eso vienes ahora, a conquistarme de nuevo, pero ya yo te olvidé, quédate con tu dinero, pero ya yo no te quiero. Quédate con tu dinero. Canta el Maco, el Maco. Pero el negro no te quiere. Quédate con tu dinero. El Maco, el Maco. Pero ya yo te olvidé. Y yo quiero un Maco. Mami, dame un Maco. Dame ese Maco. Mami, dame un Maco. Y el Maco. Y el Maco. Porque creo que el Maco es ya. Que jodió Maco ese, coño. La porquería. Y nada más le gusta el Maco ese. La grisalita esa. Oye. ¿Qué otros reglas usted sabe ahora? Yo no sé. Eso es una... Ah, sí. Si hay otro que te dice pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe No sé si yo no me meto más. Miren, eso es fantísimo. Díganme usted.